Nacional de Fundismo. Quiero pedir por favor un aplauso para la empresa Bacos y al señor Jorge y a todos los que nos acompañan. Muchas gracias señor Jorge por el apoyo siempre que nos ha brindado y espero que nos siga apoyando. Y agradecerles a todos ustedes y también comprometerles para que sigan participando en los próximos eventos y que nos sigan apoyando. Muchísimas gracias. París Marisapana Segundo puesto Segundo puesto Elizabeth de la Cruz Elizabeth de la Cruz de Huancay y Huancabelica ¿No ven? Ya les decía Elizabeth de la Cruz es de Huancabelica Huancabelica Segunda Segunda Mil soles Entra el premio El señor Integrante del grupo Lo fabuloso Cali Juan Carlos Ibarra Entra Lo fabuloso Cali Y el primer premio El primer premio Ganadora Inés Melchor Huiza De Huancabelica La señorita La señorita ¿Qué es ahí ¿Qué es ahí señor Yulius? El señor Yulius Marcos Está junto Inés Melchor ¿Por qué? Porque Inés Melchor Ha ganado Cuatro mil soles Y ese Ha sido el premio Gracias por este Gran evento Muchas gracias Para el quinto puesto El próximo año ya El jefe del IPD El director va a pegar dos soles El de Cristal Y el del IPD Cuarto puesto Juan Diego Contreras Juan Diego Contreras Ha sido campeón nacional Él es cuneño Entra el premio El señor Jaime Villanueva ¿Dónde está el señor Jaime Villanueva? El canal 7 Ha ido a comprar ¿Qué es eso? De oferta Le han dicho Que antes de las 12 Es más barato Y por eso ha ido Bueno Entonces va a entregar El señor Pablo Fernández Por encargo de Luis Orna No Yo me permito esta broma Porque Pablo Fernández Era un niño Muy buen tenista Y ahora Mantiene el mismo entusiasmo Y está muy cercano Al tenis Entonces cuando yo le hago Esta broma de Orna Es verdad Él cuando era un niño Que me permito esta broma de Orna Y me permito esta broma de Orna Y me permito esta broma de Orna